Ya sabes, luna, soy un poco complicado Que soluciono mis problemas con dos tragos No tengo filtro, pero eso tanto lo acabo Y siempre estoy en movimiento, no me pueden tirar de bajo Llego de juerga, tres noches seguidas Me he levantado con la voz de Sabina Recibes la copa, te cuento mi vida Y luego al materno, en los buenos días Me dejaron entrar, me tapa sin probar Tengo aquella canción que ni me quiere sonar Y aunque me pongas a patos, no voy a saber bailar Me evocan que como un rojo y no quiero un lugar Me dejaron entrar, me tapa sin probar Tengo aquella canción que ni me quiere sonar Y aunque me pongas a patos, no voy a saber bailar Me evocan que como un rojo y no quiero un lugar Me acuerdo nada de ayer, no estoy si pasas lista Si antes de nada, los sábados, ya parecían de artista Tengo proyectos nuevos, soy un inconformista Pero nos dan las diez y no he salido de la pista Me juego en mi vida y mi dinero Por otra historia más en la que nadie pone frenos Lo pienso y no sé bien si estoy entero O he ido dejando trozos por las calles de Toledo Me dejaron entrar, me tapa sin probar Tengo aquella canción que ni me quiere sonar Y aunque me pongas a patos, no voy a saber bailar Me evocan que como un rojo y no quiero un lugar Me dejaron entrar, me tapa sin probar Tengo aquella canción que ni me quiere sonar Y aunque me pongas a patos, no voy a saber bailar Me evocan que como un loco y no quiero un lugar Ahora te paso, amor de verbena Canciones de hace años que todavía suenan Llorando en tu tejado me pasé la noche entera Y la verdad no sé si me valió la pena Ahora te paso, amor de verbena Canciones de hace años que todavía suenan Llorando en tu tejado me pasé la noche entera Y la verdad no sé si me valió la pena Porque no, me dejaron entrar, con tapas sin probar Tengo aquella canción que ni me quiere sonar Y aunque me pongas a patos, no voy a saber bailar Me evocan que como un rojo y no quiero un lugar Me dejaron entrar, con tapas sin probar Tengo aquella canción que ni me quiere sonar Y aunque me pongas a patos, no voy a saber bailar Me evocan que como un loco y no quiero un lugar Hey pole, ¿quieres entrar en mi garito con zapatillas?